Otra vez mi general borracho, columna de Rafael Uribe Uribe. Definitivamente tenemos un desgobernante digno de admiración. Nombre a los principales delincuentes gestores de paz, así en minúsculas, reveladoras del esperpento. Conocí a Mancuso cuando sus hermanos eran los representantes de la distribuidora Nissan en Montería. Era una buena familia, pero la invasión de unas tierras forzaron a Mancuso a vincularse a las AUC, y ahí fue Troya. Se convirtió en un delincuente de Racamandaco. Jorge 40, Don Berna, jefe de la oficina en Brigado y el Gapas, no son frutas que come mono. Pero con la bendición gubernamental podrán andar a sus anchas por donde les vengan gana, sin que puedan las fuerzas del orden capturarlos ni la justicia juzgarnos. En cambio, Andrés Felipe Arias, Santiago Uribe, Sabas Pretel, Diego Palacio, Alberto Velázquez y María Pilar Octava, ninguno de los cuales ha cometido crímenes de lesa humanidad si tienen que pagar cárcel. Buena esa. Es mejor ser bandido que gente de bien. La GEP ha reconocido que los jefes de las FARC hoy en el Congreso fueron responsables del reclutamiento de niños, de utilizarlos como carne de cañón en la guerra, de torturarlos, utilizarlos como objeto sexual y obligar a las niñas a abortar si resultaban embarazadas. Crímenes de lesa humanidad no amnistiables. Según destacados juristas, la GEP estaría obligada a imponerles penas de encarcelamiento de 2 a 8 años de acuerdo con lo dispuesto en el proceso de paz santustivo. ¿Qué se inventarán para evitarla? Vicky Ávila renuncia a Semana para lanzarse a la presidencia. Aunque le falta pelo para la moña, María Fernanda Cabal chilla porque Uribe Torbay la supera en una de las encuestas. El outsider Santiago Botero desde Londres se postula y parece que tiene con qué. Se une a la faena Paola Alguín, Paloma Valencia, Vargas Lleras y Izquierda van tres. La diferencia es que los mamertos son más disciplinados y respetan a las reglas del juego, mientras que para varios de nuestro lado el ego estará por encima de la salud de la patria. Como decía mi madre, tanto pobre junto pierde la limosna. Y para allá vamos, sin ningún esfuerzo estamos dándole la mano a la izquierda para quedarse en el pueblo. El clima está en rebeldía. Las lluvias, tornados, huracanes y otros fenómenos de la naturaleza están haciendo desastres, me dirá un fanático. Pero la Virgen y otros santos en sus predicciones han dicho con la humanidad que estos fenómenos son una advertencia pidiendo la conversión y la oración. El siguiente fragmento del mensaje de Akita hace parte de los llamados a la conversión. El rincón de Dios Si los hombres no se arrepienten y se mejoran, el Padre imprigirá un terrible castigo a toda la humanidad. Será un castigo mayor que el diluvio, tal como nunca se ha visto antes. Las únicas almas que les quedarán serán el rosario y la señal dejada por mi hijo. Reza mucho las oraciones del rosario. Solo yo puedo todavía salvarles de las calamidades que se acercan. Aquellos que ponen su confianza en mí se salvarán. Mensaje de la Virgen de Akita, Japón No 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 No